Para mí ha sido como una de estas experiencias que desde el momento uno, es decir, desde el momento en el que leí el guión, ya me entró el apetito de, yo quiero hacer esta película, me encanta, ¿no? Entonces, desde ahí, a saber que voy a participar en la película, todo el proceso de preparación que puede ser tan disfrutoso cuando se hace desde un sitio tan de verdad como lo ha planteado Esti, ¿no? Porque a veces igual hay menos tiempo o se pasa de maneras más técnicas por los ensayos, pero toda esta parte ha sido súper enriquecedora también, ¿no? Y luego el rodaje fue un viaje y el resultado de la película, pues, me ha encantado. Entonces, ya eso es per se, pues, gratísimo, ¿no?